Bienvenidos al reino sagrado, soy Bionic Master y os quiero ser bienvenida a un nuevo episodio de Celda Prenatón Master Quest con tres corazones sin morir Pero antes de ver los comentarios que me he dejado con el hashtag OcarinaBionic Bueno, el primero es, a ver que se lo oímos Una piña se ha apoderado de la cabeza de Bionic, pido máxima difusión, un RT igual a una célula de piña Menos en su pelo, que cojones Hala Oye, ¿por qué me pones al reino sagrado? Calla y escucha, hala, que se lo ha comido A ver, ¿qué es esto? Un redón, vamos a ver, ¿qué me dices? Cuando Bionic pone cara de... No entiendo por qué ha puesto esa imagen, pero bueno Voto para que el reino sagrado muestre su colección de consolas y videojuegos en un vídeo Interesante Andrés dice, cuéntame un buen chiste Eres muy guapo Cuando Bionic dice, van a darse una buena idea Y pone, ¿qué dice, tonto, pollo, tonto? Cuando yo leo tus mensajes, pero no se ríe Qué leche, hostia Oye, a mí me hace mucha gracia La cara grande y los rostros faciales Súper pequeños, tío, me hace mucha gracia Lo que nosotros vemos, pues lo que Bionic ve Es que es un spinner, tío, gira y pincha Y bueno, ya está A ver qué pasa con este link ¡Oh, Pablo Cendero! ¿Qué tal? Un saludo, tío, me dice Si no, bueno, solo dejo esta imagen Y pone aquí alinto sexy Con esa cara de... ¡Ugh! Me encanta El Luigi, ven qué dice Cuando escuchas a alguien decir que Bionic es más youtuber ¡Hala! No me llames youtuber, no me gusta ese título ¿Quién anda a fantasmas mejor? La de las mujeres, el clásico, Luigi Es clásico Anderón dice Bionic nunca se te ocurra pedir el detalle a cambio de dibujos Ah, vale Viva Sega Qué leche Hostias, tío Tío, mira qué cara, tío Hostias, qué guay Tío, qué guay La ceja es súper, súper... ¡Hala! Me encanta, tío Qué leche es Shadow, creeper Cuando el domingo o la noche Estás durmiendo Tengo la de la cartulina Corregor En este momento preferías Un celda... No, una celda diferente O un remake de alguno de los anteriores Yo prefiero un celda nuevo Yo prefiero un celda nuevo En caso de que se avanceas un remake La gente está loca por un remake de Link's Awakening Yo no lo veo mal Pero sinceramente Yo prefiero... Yo prefiero que hiciese un remake De... De... De los oracles Lo prefiero lo más grande de los oracles Porque imagínate que Hace un remake de Oracle of Ages Y el Oracle of Seasons Y a lo mejor a Nintendo se le va a la flapa Y añade Aparte de la historia final Que se consigue cuando te pasan los dos juegos Otra pequeña historia Que podrían meter lo que iba a llegar a ser El Oracle of Secrets Chomp, chomp, chomp Ondreo dice Tío, me das grima Y no me refiero al dragón caído Pues no lo pillo Observa El maravilloso resultado Si no pasa nada No para de repetirse No llega a chocar Me cagan Shadow Clipper dice ¿Quién es más guay? ¿Quién es salada de violín? Va a decir que yo Que no soy guay del otro Mira Yo creo que más guay Tú eres el más guay Shadow Clipper Tú eres el más guay André dice ¿Qué opinas de Enrique? El archiconocido En el servidor de misterios Pues que Enriquece nuestra cultura Vale ya Vamos con el juego André, madre mía Bueno gente Si recordáis nos quedamos aquí En Pueblo Cacarico La puerta del Pueblo Cacarico Vamos a entrar No creo que esté El pueblo en llamas Ni en peligro Así que no hay ningún ¡Oh vaya! ¿Qué coño? Está pasando aquí Vamos a ver ¿Será que está en peligro? Ah mira Está en llamas Se ve petardo Madre mía Madre mía ¿Y la gente dónde está? ¿Dónde está la gente Apagando el fuego tío? ¿No hay nada aquí Apagando el fuego o qué? ¿Me cago en la leche? Me cago en la leche señora Oh mira ahí Uy que culo tiene Con el link A ver qué pasa Venga tú puedes Que rápido has llegado Hola ¿Qué haces aquí? No te haces el link Ostras Oh cuidado Oh Tío Tardará mucho años En construir eso tío Astilla por astilla Un pozo Oh no Mira está Está aprendiendo a levitar Oh es magia Oh Ostras Oh que hostia se ha dado Pobrecito Link no le dio el jerculito Oh no Es una sombra Oh Va a matarnos a todos Va a matarnos a todos Me pico la oreja Mira como toma las curvas tío Que cerrado tío Cuidado a Link Cuidado a Link Que la lías eh Cuidado eh Lo siento gente Han violado a Link Eso es lo que pasa De mis animaciones Pero no No aquí No aquí ¿Qué me has hecho Mientras estaba inconsciente Bruja? Parece que estás volviendo En ti No menos mal No menos mal Que no estoy volviendo En mi O sea en ti Mira Link una cosa terrible ha ocurrido El espíritu de las sombras Ha sido liberado Y para que debiera cacarico Encerrar al malvado espíritu De las sombras En el fondo del pozo La fuerza del espíritu De malo Tuvo fuerza Y el sello del pozo Se rompió Escapando a este mundo Que susto Creo que Impa Fue al templo De las sombras Para encerrarlo De nuevo Pero estará en peligros Si la llue Siempre botezo Cuando está hablando De este personaje ¿No? Link Es una de los seis sabios Spoiler Destuye el espíritu De las sombras Y salva a Allah Hay una entrada Al templo de las sombras Debajo del cementerio Atrás de esta villa La única cosa Que puedo hacer por ti Es enseñarte la melodía Que te guiará Al templo de las sombras Es una melodía Que te arrastrará En la oscuridad infinita Que asombre incluso Al tiempo Escucha esto La sombra no tú Y se saca La arpa del culo Tío Dame pan El de verdad Eso suena muy triste En verdad Dame pan El de verdad Porque no tengo El de verdad Soy pobre No sé cantar inglés Has aprendido La sombra noturna Wow Déjame encargarme De la vida Cuento contigo Venga Y que sepas Que lo ha dimensado Inconsciente Y se va Si se va Como va Cuidado de la vida Vamos de aquí Vamos de aquí Vamos de aquí Porque tenemos que ver A una persona Que ver a una persona Sí señor Sí señor Vamos a crear una paradoja que en realidad ya está creada pero bueno es modelo hola tío qué tal otra tormenta tocaste la carina de nuevo me hiciste como que si lo hice abató que para la verdad perdone 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 perdón el señor gurú que tenía que estar tenía que entrar cuando no esté lloviendo my mistake by mister claro como está lloviendo ya pensará que ya ha tocado la carina y tal y habrá que entrar cuando no esté cuando no esté lloviendo claro para que tenga sentido no de tal semana como en convenio en la semana también ha sido muy suave la verdad pero bueno no me puedo quejar allá está viviendo ah pues sí qué leches necesito aprender la canción de las tormentas o ya la tengo aprendida no la tengo aprendida verdad así en serio y cuando he aprendido cuando aprendí de ello la canción de las tormentas he hecho eso ya antes quizás sea antes que fuese a la montaña de la muerte no lo sé alguien se acuerda ostras esto me ha dejado muy loco en serio cuando aprendí de ello la canción de las tormentas en esta serie tío no en serio cuándo he aprendido joder cuando termine grabar voy a mirar en el vídeo hacia la montaña de la muerte por si acaso lo he hecho en ese en ese vídeo porque es que no se me ocurrió en otro momento lo que lo haya podido hacer porque yo no lo he hecho tío quiero recordar que no lo he hecho vosotros os acordáis porque yo no me acuerdo tío qué leches tío dame panguel de verdad no dame panguel de verdad no dame panguel de verdad dame panguel de verdad dame panguel de verdad que cojones en serio estoy estoy muy 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 ahora mismo estoy muy a que acabo de pasar tío que acabo de pasar en fin en fin bueno la última animación que he hecho os ha gustado mucho algunos me habéis dicho que ojalá que vuelva la abuela no sé qué muy bien pero bueno se la comió Godzilla así que ya no sé si se ha convertido en popo la abuela o si saldrá de ahí yo no lo sé de hecho estoy trabajando ya en otra animación una animación completamente nueva que no había pensado hacer pero que se me ocurrió un día y ya está o no está no está terminada quédate no está terminada de eso sólo tiene los dos primeros clips porque es una animación que va por pequeños clips como si fuese un como si fuese un short un short de diferentes clips dar vueltas dar vueltas dar vueltas y vueltas que divertido estoy muy feliz soy un músico quien ama dar vueltas y vueltas dar vueltas y vueltas estoy intentando componer un tema musical inspirado en este molino de viento dando vueltas y vueltas yo tengo esto ah, me estoy acordando creo que sí que creo que sí que me acuerdo de haber aprendido la canción de la tormenta sí sí me acuerdo pero no recuerdo en qué momento fue pero sí me recuerdo de haber estado grabando en esta serie el momento este de de link adulto aprendiendo la canción vueltas y vueltas vueltas y vueltas vueltas y vueltas y se vacía el pozo se vacía se vacía el pozo jajajajajajajajajajaja tengo miedo dar vueltas dar vueltas y vueltas que? está yendo más rápido ay, que no llego que no llego me cagan claro que llego mira como llego mira como llego no aye vale, tengo un corazón tengo hadas tengo hadas, ¿no? Otros a... ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¡No es el correcto! Pues nada, vámonos de aquí, a matarnos. ¡Yupi! ¡Ostras! ¡Bien! ¡Vámonos al pozo! ¡Porque hay mucho susto y no quiero morir! ¡Fondo del pozo! ¡Oh, qué mal lo paso! ¡Siempre con el fondo del pozo y con el templo de las sombras! ¡Porque! ¡No sé por qué! En lo que yo no he tocado, cuando he conseguido caer en la Thight 3D Las veces que me he pasado el juego en la versión de 3DS Siempre he jugado al templo de las sombras justo cuando es de noche Y no sé por qué, yo creo que es porque soy imbécil ¡Eso es en realidad! ¡Eso es en realidad! ¿Qué haces ahí? ¡Ostras! ¡Qué susto! ¿Qué dice el pavo este? No me interesa nadie ¿Qué dice el pavo este? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Que está muerto? ¿Están los huesos? ¿Que tiene que adelgazar? Puedo oír los espíritus susurrando en este cuarto Busca el ojo de la verdad Eso es lo que están diciendo ¡Joder con el rebea! ¡Qué susto me ha dado! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Que te quieres! ¡Que te, 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 te! ¡Joder! ¡Macho cuidado con el bavo el gigante! Que a lo mejor sale por algún lado Esto se puede explotar Que esto me lo conozco yo Que me conozco este templo, señora Tengo el tirachinas puesto Me parece una... No tengo noces de eco ¡Vaya mierda! Vaya, pues no había nada ahí Tengo miedo de que salga algo por la esquina ¡Joder! ¡Que mal lo voy a pasar aquí! Os vais a reír de mí mucho Sois malos conmigo Ya lo estoy pasando mal, maldita sea Aquí sí había un agujero Vale, ¿hay algo aquí debajo? ¡Oh, corazones! Corazones, corazones, corazones Gracias Thank you Vale, vamos a ir poquito a poco, ¿vale? No sé si... No recuerdo si en Master Quest Las salas que eran invisibles Se han cambiado Porque si... ¡Oh! ¿Eso se explota o...? ¡Oh, vaya! Es un ojo... En el ojete ¡Hala! ¿Cómo... cómo... cómo le dirá el pavo este? ¡Ah! Con el boomerang Con el boomerang, supongo, ¿no? Si no, sí que no... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vaya Vale, pues no puedo darle a este pavo ¿Y cómo voy a venir? ¿Cómo voy a hacer esto? Si no puedo con Link adulto Tiene que ser con esto, tío Dame tiras chinas Dale viento En el ojo A ver, esto lo ves, claro Como antes lo había dado de lado, supongo No me lo... No me lo acepto ¿Vale? ¿Qué dice el colega vosotros este? Bueno, el espíritu susurrando en este cuarto Busca el ojo de la verdad Eso es lo que están diciendo Ah, para que el ojo de la verdad sea en realidad un culo Esa es la verdad Que el ojo de la verdad es un culo Esa es la verdad Seguro Seguro Se lo que te Tengo miedo Tengo miedo No veo nada Cámara, please Ah, te maté Bueno, parece que no están No están O sea, las cosas que están secretas No No están secretas Vale, no sé qué ha pasado Se ha abierto esa puerta Voy a intentar sentar ahí Sin carne, por favor, Link O sea, la sombra de los monstruos Que escuelvan del techo No 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 Una escultura Me da igual esa escultura dorada Que le pete en el culo Que le pete en el culo Socorro Señora Ah, señora 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 Hostia, son un bicho Tío, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mi cabeza Tocan la acción del sol El sol Arriba, abajo, derecha Derecha, abajo, arriba Derecha, abajo, arriba Te paso muy mal Me cago en la leche Tiene aquí Unas de estas que me curan Vale, dame una bola Que caiga la bola ya Que caiga la bola ya Que quiero salir Tío, me cago en la leche Y cae la bola Porras fritas Lechuga Porras fritas Que no me toques ¡Que no me toques! Porras Me estoy poniendo nervioso Bío, bío Calma, calma, bío Calma Piensa, bío Piensa ¿Qué hay en el cofre pequeño? No No Vale, corre Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Vale, salga usted de aquí Por favor Salga usted de aquí Señor Link Por favor, salga usted de aquí Joder, con el World Master de mierda Floor Master Lo que sea, tío Me da igual Salga usted de aquí Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No reáis de mí Sois malos conmigo Y os estoy diciendo algo Antes de meterme en todo este Bro YouTube Os estoy diciendo algo De la nueva animación Que os ha gustado y tal Así que estaba trabajando en una Vale ¿Y qué más está diciendo, tío? Yo creo que eso Es algo que os está diciendo Y que os agradezco mucho Que le deis apoyo al canal De verdad De verdad que lo agradezco muchísimo Vamos a intentar bajar El nivel del agua A ver si se consigue De la misma forma Que se hacía antaño ¿Qué ha sido eso? Esto no me dicen nada No vale Hay una mujer Ha puesto ahí una reja No sé por qué, ¿sí? Espero no quedarme Sin bombas Pues si acaso había aquí Un cofre invisible O algo Me parece que no Vamos Vamos Venga, toca aquí Nana de Zelda Nana de Zelda ¡Oh! ¿Qué te he dicho? ¡Oh! Siempre me confundo, tío Es que siempre me confundo Madrita sea Ahora toca la nana de Zelda Eso es Buen trabajo Madre mía señora Madre mía señora Últimamente hace una calor Es horrible Es maldita Mente horrible Maldidamente horrible Anda, yo también Vale, ¿qué pasa? Se abre eso Pero no se baja el nivel del agua Le tendría que dar al interruptor Que tenía que haberle dado antes Porque no me he dado cuenta De que estaba sin interruptor ahí Genius Genius Biolink A la plota ¿Por qué me tomo tantas molestias Sin reventarlo todo, tío? Por el final no va a ser para nada Vale, eso es el seguro Toma, hostia que se ha dado Pobrecito ¡Está la lente aquí! ¡Está la lente aquí! Por favor, que esté aquí Por favor, que esté aquí Me cago en la leche que te dieron Me cago en la leche que te dieron Vamos a entrar aquí Ostras, qué susto ¿Qué me anda ahí? No se acerquéis que os mato ¡Que os mato! ¡Ah! ¡Qué me ha tocado! ¡Qué me ha tocado! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Qué me ha tocado! ¡No me toques! ¡No me toques! Corazón, corazón, corazón Esa es una escultura Esa es una escultura Esa es una escultura Aquí lo he hecho todo por una puta escultura de mierda Ya que estoy me la llevo Basura Basura Que se muere aquí No hay una escultura asquerosa que no me interesa para nada Hello ¿Qué está mirando? ¿Qué hay ahí? Oh mira, un interruptor A ver qué pasa Bien, perfecto Quería entrar a esa sala La verdad es que quería entrar a esa sala Oh poras Oh, idiota Se lo aseguro ¿Vale? Oh, no sé de cu No sé de cu Palitos de cu Cuca de cu Lo que sea Dios mío Vamos a ir despacito Vamos a ir De jarrón a jarrón Aguántate la gana de romperlo Porque no te hacen falta ahora mismo Gracias Gracias Gracias, señora Gracias, señora Jolín Jolín Qué mal lo estoy pasando En serio Estoy pasando muy mal Qué mal lo paso siempre aquí Borras fritas No Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre No vale, tío Vale, voy a hacer un pedido corto de cámara Mientras sube este de las cosas Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No quería dejar esto para dos episodios Sinceramente no quería No quería para nada dejar esto para dos episodios Pero Tú Entra por aquí No hay nada por aquí Sí, claro que hay algo por aquí Cómo no va a haber algo por ahí, tío Cómo no va a haber algo por ahí, manita sea Y sé lo que hay aquí, tío Sé lo que hay aquí Y si no es aquí Es en otro lado Pero aquí, ahí Tengo miedo No Que soy un niño Que soy un niño, maldita sea Déjate agarrar, déjate agarrar ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está, dónde está? Tío, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no me toques No me toques No me toques Que no me toques Quita Hostias, qué susto Qué susto Qué susto Qué susto Qué susto Qué susto Cómete esto Hijo de permo Hijo de permo Quita la porra Joder Joder, salud Salud Salud, salud Sí, sí Uy Joder Muérete 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 Por favor Muérete Vale Pírami Para que salva Tío, que no sale Que no sale el tío Que no sale No está, no está Vale No le quites él No le quites él No le quites él Eso es Venga, otro ataque circular, bestia Por favor, muérete Por favor, muérete, 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 por favor Gracias, gracias, gracias Y sale... Tío, se está moviendo, se está moviendo Porque sale del culo el cofre, leche Le ha salido del culo, maldita, sería asco Por favor, que sea la lupa de la verdad Por favor, que sea la lupa de la verdad Quieres ver aquí Quieres ver aquí, no me des la brújula ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya mismo habrá que ir dejando el episodio Y no quiero dejar aquí el episodio Porque quiero terminar con esto Porque no quiero volver a pasar por esto otra vez No van a atravesar paredes Hija de fruta Tío, estoy mareado Tío, estoy mareado De todo, joder, de los malditos nervios Cuidado abajo Cuidado abajo Debería dejar ya el episodio Porque ya se ha hecho muy largo Pero es que me cago en la leche Adiós este sitio Ojo Os juro que no os he visto que está el interruptor ahí De verdad Observa la sombra de tu muerto De tu muerto, Navi Tu muerto No me toques, no me toques Con nada, hasta luego Hasta luego, hasta luego Hasta luego, gilipollas Me aturía Aunque sea un poquito más largo Vamos a terminar esto Que susto ¿Dónde estoy? Gracias El interruptor para abrir la parte de allí Yo no quiero bajar ahí abajo, tío ¿Qué cojones? Vale, no Mejor lo voy a dejar Lo voy a dejar Lo voy a dejar Lo puedo Lo puedo Se va a hacer en un lado Que tampoco quiero saber en un lado Porque también tengo que hacer otras cosas Y no puedo Vale, tú gente Pues entonces ya está Joder Feliz, feliz O sea, feliz No, que Si os ha gustado el vídeo Dadlo en mi gusto Y compartidlo con vuestras amigos En vuestras redes sociales Por eso que también os ha gustado Para ver más vídeos De celderos No podéis utilizar el hashtag O que hay nada 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 En twitter Y que eso Que para hacerle preguntas O lo que sea Y que nos vemos ya En el siguiente En el siguiente vídeo Vale, gente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!